¡Hola que tal chicos y chicas! Soy el tío Pipe Metal in the Law Y los invito a este 7 de mayo A las 12 del mediodía Al liceo comercial Renato Rocaco Barra Sarana A celebrar el dulce aniversario de Chin Chikudau Habrá stand Concursos, cosplay Primer premio 30 lucas Loco Guevara Y me dijeron Loco que ya no es dulce Gratis, gratis Gratis Dulce y gratis 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 Nada haciendo esto Estoy considerando Bueno, este es un poco ¡Ah!